Privados y privadas de libertad del sistema penitenciario de Guasgualía en Matagalpa recibieron su certificado que los acredita como técnico en los cursos de estética facial y corporal un trabajo que se realiza desde el Tecnológico Nacional y Administración del Penal Ha sido muy efectivo el nivel de motivación de los protagonistas aquí en el sistema penitenciario porque también los protagonistas no solo se quedan con un curso sino que también se van especializando Toda la población penal a nivel nacional a quienes se les está brindando todo este tipo de educación desde el inicial hasta llegar a educación superior dependiendo de la voluntad de cada uno de ellos Cada uno de los internos que desea superarse lo hace en el área que es de su utilidad para ellos esto se convierte en una herramienta de trabajo Gracias a Dios primeramente y también a nuestro gobierno que a través del Tecnológico Nacional y el sistema penitenciario en conjunto nos brindan esta oportunidad Esto me va a ayudar a desempeñarme mejor una vez que yo esté fuera de este lugar va a ser un poquito más amplio mi manera, mi forma de trabajar Es una oportunidad porque la esperanza es en Dios que un día pronto vamos a salir de este lugar y esto nos va a ayudar para ser mejores cada día y implementar en nuestro día a día en algún negocio, en algo que nosotros podamos hacer afuera También estamos trabajando con unas proyecciones de otros cursos como son electricidad domiciliar y vamos a trabajar también en las ciencias económicas y otros que nos están solicitando en la parte industrial pues que tiene que ver con cuestiones con madera, el trabajo con manualidades en metal En Matagalpa, Simón Francisco Hernández, Crónica TN8